En este programa siempre le tenemos cosas nuevas, por ello hoy nos lo llevamos al lago de Coatepeque, donde queremos mostrarle un deporte nuevo, que si aún no lo ha escuchado, hoy es el día. Hablamos de Flyboard, que nació en el 2011 gracias a Franklin Zapata, un francés que competía en campeonatos mundiales de jet ski a la edad de 17 años. Este deporte es básicamente una tabla de propulsión de agua que conecta con un motor acuático que permite propulsarse hacia arriba por debajo del agua y volar hasta 12 metros de altura para los expertos. El Flyboard es un deporte que consta de una tabla que está conectada a un jet ski. Esta tabla se redirecciona a la potencia de la turbina del jet ski hacia la tabla con la cual pueden volar. Pueden obtener hasta 15 metros de altura, también pueden ir propulsados debajo del agua y alcanzar 15 metros para abajo. La tabla es súper segura, flota por sí sola, es muy fácil de usar, si nunca antes la han usado, en menos de 5 minutos están encima del agua volando como si toda la vida la hubieran usado. La manguera de Flyboard se conecta a la parte trasera del motor de agua. Esta última debe ser dirigida por una persona. Sebastián Ciero, un joven guatemalteco, es quien hoy da las demostraciones y es instructor experimentado. Que hace que cualquier nuevo en esto, en 10 minutos y con varios intentos, esté adaptado y pueda incorporarse alcanzando una altura hasta de 4 metros. El 95% de las personas que prueban Flyboard están volando. Flyboard, como les comentaba, es un deporte muy seguro, los invito a que lo prueben. Es algo totalmente nuevo, sensaciones que nunca antes han sentido. Lo han practicado niños desde 6 años hasta personas de más de 80 años, es muy seguro y muy fácil de usar. No necesitan saber nadar para poderlo utilizar, el único punto es que no le tengan miedo al agua. Las boquillas debajo de sus pies le proveen el 90% de la propulsión. Estas son las que permiten el movimiento, que se crea a partir de la inclinación de los pies. Por ello, el enorme éxito de Flyboard ha tenido un nivel mundial. Y Carlos González, representante legal en el país, decidió traerlo. Y hoy está despertando la curiosidad de muchos y de nosotros que no nos quedamos atrás. Por ello decidimos aventurarnos a experimentar la adrenalina al máximo. Flyboard, de la mano de Tour 503, ofrece al público la oportunidad de practicar el deporte más innovador del mundo bajo estrictas medidas de seguridad, además de disfrutar de un rico chapuzón en el lago. Rodolfo, un chico de 15 años, decidió realizarlo. ¿Usted se atreve? Mis expectativas son que sea bastante extremo, que sea divertido y que no me golpeen. ¡Suscríbete al canal! Fue chivísimo, sentíse una gran adrenalina por veces. Es cansado, pero invito a la gente a venir porque es chivísimo. No deporte en el país. Un deporte extremo que pone a prueba su valor y las ganas de hacer algo diferente, que pueden practicar personas desde los 6 años hasta adultos mayores. Atrévase, le aseguro que no se arrepentirá. El Flyboard es un deporte muy nuevo en el país, una experiencia increíble llena de adrenalina que usted puede disfrutar acá en el lago de Coatepeque. Para este es El Salvador, soy la Quesada.